bienvenido nuevamente a este tu canal cali component by marta si eres nuevo en este canal bienvenido espero que esta información sea de tu agrado y es que estaremos viendo lo que es el adelanto de la tienda de cbs empezando el día 20 al 26 así si quieres saber las sorpresas quédate aquí conmigo y pues bueno vámonos así ahora sí a ver las ofertas y las sorpresas por supuesto que nos traes y 10 recuerden que estas ofertas empiezan el día 20 de febrero y terminan el día 27 así que tenemos una semana completita para poder realizarlas empezando estamos viendo que tenemos una nueva oferta de gasta 30 nos regresan 10 dólares en extra recuerden que todos los productos que tengan este circulito morado esta tarjetita morada van a estar incluidos en esta oferta tenemos productos l'oreal venus vitaminas bobo compra uno y el segundo al 50 por ciento también estarán incluidos algunos productos aquí está de pantene herbar y en el shoulder compra uno y el 40 por ciento de descuento en el segundo también están incluidos en esta oferta productos de primeros auxilios igualmente incluidos aquí tenemos algunas vitaminas bobo compra una y la segunda es totalmente gratis no nos estarán regresando nada pero si es que les interesa pues ya nos están regresando básicamente el 50 por ciento del producto a maquillaje dice que selectos a productos de maybelline estarán incluidos en esta oferta compra dos y no regresan cinco dólares en extra box también los productos de revlon estarán incluidos a esta semana para que no regresen extra los compras 12 y nos regresan cuatro dólares el límite de esta oferta es de seis recuerden aparte nos estará dando un cuponazo de la máquina roja de cuatro dólares así que estas ofertas nos van a quedar muy buenos es para las que no han probado estos espaldes que están aquí se los recomiendo se los recomiendo están muy muy buenos al parecer son productos nuevos entonces ya saben a veces nos gusta probar cositas nuevas productos de chic buena sorpresa porque nos está anunciando que regresarán los cupones de 6 de 4 dólares está aparte aparte están en especial las rasuradoras por 5 dólares con 99 centavos recuerden si tenemos cupones de la máquina roja de 5 en 20 de 3 en 15 perfectamente lo podemos combinar aquí también nos está anunciando que los productos de fructícese estarán en oferta a dos por siete dólares y que estaremos recibiendo también pones este domingo que viene a más productos también especial básicamente estamos buscando los que nos van a regresar extra pero también dice que para estos chocolates estaremos recibiendo un cupón citó de la máquina roja de dos dólares de descuento en la compra de dos y y estarán en oferta dos por seis yo ese cupón lo guardará a productos selectos productos de tie-type el son spotbo estarán en oferta de 11 dólares con 99 centavos tenemos cupón en la aplicación de dos dólares pero también dice que cuando compramos 10 nos estarán regresando 10 dólares en extra box en la compra de tres más productos en especial vitaminas bobo compra una la segunda completamente gratis y productos de cuidado digestivo phillips comprables 25 no regresan 5 para ellos se compra dos no pero no compra uno y regresan 5 también tenemos productos de flora esto compra uno no regresan 10 dólares alguien comprados unos no regresan 8 dólares los productos de gobo dice que también están es por fin perdón no dice que cuando compramos 10 nos van a regresar lo que son dos dólares en extremos más productos de primeros auxilios compra 10 perdón compra 12 dólares no regresan 3 dólares en extra box a esta es una buena buena oferta para las personas que utilizan los productos de excedent dice que cuando compramos 20 nos regresan 10 dólares en extra box esta es buena oferta porque nos están regresando ya la mitad o el 50 por ciento de la compra entonces estos estas ofertas son muy buenas a productos de que no regresan 10 dólares para los productos estos de nicotin entonces si es que alguien pues los compra a precio regular uno está regresando algo por ellos más productos que entran en la misma especial recuerden que la misma especial de compra 30 nos regresan 10 dólares más productos incluidos esta vez estamos viendo productos de bebé para las que tenemos bebés y necesitamos alguno de estos productos y nos están regresando también dinero en ellos y yo les recomiendo estos esta marca la de mamis esa marca toda la línea de esa marca este yo se las recomiendo de verdad todos estos productos están incluidos también en oferta y algunas veces en las escenas en en los pediatras podemos encontrar cupones para estos productos para todos estos productos yo he encontrado cuponcitos en los pediatras de cuando tú lleves a tu bebé a tu pediatra pregunta pregúntale a las chicas de tu clínica si tienen cupones ellos siempre siempre tienen cupones no te los ponen no te los ofrecen pero si tú preguntas créeme que vas a tener muchos cupones gratis otro tip si quieres utilizarlo pero si siempre que vayas a una clínica ya sea de babies o de adultos pregunta porque ellos siempre siempre reciben oferta perdón siempre reciben cupones que te los pueden regalar sin ningún problema el producto de civilac y gusta tiene compradores nos regresan cinco dólares en extra box y pampers comprados por el precio de 22 dólares cuando compramos 20 dólares o sea cuando compramos los dos nos estarán regresando cinco dólares en extra box y tenemos cupón digital de tres dólares de descuento en dos que más ofertas nos ofrecen aquí los productos de house compra 15 y nos estarían dando cinco dólares en extra box van a estar en precio de especial a dos por ocho dólares si no estoy mal aún tenemos cupones vigentes para house vamos a ver qué más productos aquí interesantes tenemos colgate o colgate cuando compramos ya sea magua o cepillo de dientes precio especial de 4.49 nos estarán regresando lo que son cinco dólares cuando compramos dos productos de ellos y la el límite de la oferta es de dos productos de creed también dice cuando compramos cinco pero cuando compramos tres productos nos están regresando lo que son cuatro dólares en extra box el límite es de dos y con incluyen varios productos incluyen las pastas de burbés incluyen tres incluyen pasta incluyen cepillos hay variedad de productos para que podamos escoger en las banditas estas limpiador hasta blanqueadoras están por 39 dólares con 99 centavos compramos uno no regresan 10 dólares en extra box más aquí estamos por las ofertas que más nos gustan y es en los productos l'oreal compra dos por 8 dólares no regresan lo que son dos dólares en extra box regresan los productos de fructíes y de joven es cuando compramos 15 dólares no regresan cinco dólares en extra box buena oferta para los productos de hoy existan o estarán en oferta por el precio de seis dólares con 99 centavos productos de tres estarán por el precio de dos dólares dos por nueve dólares perdón y no regresan dos dólares en extra box cuando compramos lo que son dos productos de ellos productos de dos comprados por nueve dólares no regresan dos dólares en extra box también tenemos los productos de l'oreal cuando compramos o los 500 de l'oreal cuando compramos todos nos estarán realizando igualmente cuatro dólares en extra box también estaremos recibiendo cuatro dólares y cupones de cuatro dólares para estos productos de chic y estarán en especial a 8 dólares con 99 recuerda si tenemos cupones de la máquina roja perfectamente bien lo vamos a poder combinar con esta oferta productos de colgate nuevamente tres dólares con 99 centavos precio especial cuando compramos dos nos regresan cuatro dólares en extra box aparte la oferta es límite de dos y estaremos recibiendo cupones de un dólar para estos a más productos o más rastrillos en oferta compra 40 dólares nos regresan 10 dólares en extra box tenemos cupón digital de cinco dólares para estos nuevos gilets si es que ustedes gustan probarlos pues tenemos buena oferta y buenos cupones a más maquillaje tenemos a promociones de compra 2 y agarra el tercero totalmente gratis y no nos regresan nada pero nos están dando un producto gratis y productos de cover go muy buena oferta porque dice que cuando compramos 2 nos estarán realizando 4 dólares en extra box o si compramos 3 nos estarán realizando lo que son 7 dólares el producto de nube cuando compramos 12 dólares nos regresan 5 dólares en extra box habían cupones en la tienda para estos productos así que revisen su área de belleza con suerte y pueden encontrar cupones para esos productos productos o ley ya sea cuidado facial o para igual para el cuerpo compra 35 no regresan 10 dólares en extra box el límite 1 la oferta que casi semana con semana nos han estado dando y que nos gusta verdad es de compra 20 dólares en productos de eucerin o aquapor y nos regresan 10 dólares en extra así que ya saben esa es una muy muy buena oferta que no están regresando el 50 por ciento de nuestra compra también dice en estos productos de luz y ap no dice que cuando compramos 30 dólares nos regresan 5 y compra uno y el segundo el 40 por ciento como comprados y nos regresan 5 dólares en extra box también tenemos productos para caballero de top y a x compra uno el segundo al 50 por ciento comprados y nos regresan 2 dólares en extra box muy buenas opciones esta semana así que al parecer si estará entretenida esta semana aparte recuerden durante la semana este los tesoros de cbs van apareciendo y vamos encontrando nuevas ofertas así que pues yo creo que es todo por hoy o al menos son todas las ofertas que si bien nos están mostrando en su circular que nos están regresando externos que casi casi que son las que nosotros queremos realizar verdad entonces pues muchísimas gracias por haber visto este vídeo espero de verdad que sea de tu agrado que sirva también de información para que vayas planificando tus compras para la siguiente semana que tengas muy buen día no olvides si no te has suscrito es totalmente gratis si te gustó esta información regálame un like que tengan muy buen día y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego